A mí me parece que yo te caigo bien Y yo a ti te digo que yo soy recién A mí me parece que yo acabé con tú Que yo soy la dueña de tu corazón Hoy vengo a cantarte, a cantarte a ti Ay, quiero que yo sema que me gusta Que no eres tú solo, eres tú por mí Que yo soy también oficina de ti Pero cuando yo tenga a mi marido, que yo tenga a mi novio Pero ya una cosa de verdad, no de mentira Yo le voy a cantar Quiero decirte que todo es tuyo Quiero decirte que todo es tuyo Toma, toma, toma Quiero decirte que todo es tuyo Y que no Yo no espero nada Quiero decirte que todo es tuyo Toma, 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 toma Quiero decirte que todo es tuyo Quiero decirte que todo es tuyo Y que no, que no aguanto esta vaina pa' fui A mi me parece que yo te cargo bien, que yo a ti te digo que yo soy Raquel A mi me parece que acabo de contar, que yo soy la dueña de tu corazón A mi me parece que yo te cargo bien, que yo a ti te digo que yo soy Raquel A mi me parece que acabo de contar, que yo soy la dueña de tu corazón Vengo a cantarte, a cantarte a ti Quiero que tú sepas que me gustas muy bien Que no eres tú solo, que estás por mí Que yo soy también un oficio de ti Hoy me encuentro en el cielo, me encuentro en el cielo Quiero que tú sepas que me gustas muy bien Que no eres tú solo, que estás por mí Que yo soy también un oficio de ti Volví Ay, tremendo lío, el que tengo aquí Que no eres tú solo, que estás por mí Oye, no sé, señora, no fue mi intención No sabría explicarle lo que me pasó Ay, tremendo lío, el que tengo aquí Que no eres tú solo, que estás por mí Oye, no sé, señora, no fue mi intención No sabría explicarle lo que me pasó Quiero que cuando me pasó Ya lo voy a explicar Que no eres tú solo, que estás por mí Yo quiero decirle que no me aguanto Eso, que no me aguanto Yo quiero decirle que yo lo amo Y que yo lo amo Y que no aguanto esta vaina Que te quiero papi Que te quiero papi